Europa se encuentra en alerta por una nueva ola de COVID-19. La pandemia no ha finalizado y ahora, Marco Cavalleri, quien es el jefe de estrategia de vacunación de la Agencia Europea de Medicamentos, acaba de advertir que a tan solo un mes de la llegada del otoño, los casos por COVID-19 y las cifras de muertos han estado aumentando, al igual que las hospitalizaciones de las personas mayores a los 65 años. Lamentablemente, esta nueva mutación del virus es mucho más rápida que la actualización de las vacunas. Es por eso que se espera que en las próximas semanas llegue una nueva ola de subvariantes de Omicron en dicho continente. Esta nueva variante conocida como BQ1 ya se logró identificar en al menos 5 países y según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, posiblemente esté predominando para finales de noviembre o principios de diciembre. Mientras tanto, ya se sabe que el BQ1 tiene una alta capacidad de esquivar la inmunidad que previamente se había creído obtener con la vacuna, pero lo que no se sabe es si esta nueva cepa ocasionará problemas mucho más graves para las personas que lo padezcan. Lo que por ahora están recomendando dichas autoridades es que los ciudadanos se apliquen tanto la vacuna por COVID como la de la gripe, sobre todo aquellos de la tercera edad, las embarazadas y los pacientes con comorbilidades. Por otro lado, la EMA ya respaldó el uso de las vacunas Pfizer y Moderna para que los menores de edad que se encuentran entre los 6 meses y los 5 años se puedan proteger por COVID-19. Cuéntanos qué opinas a través de un comentario y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. Gracias. 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 Gracias.